Caramba, qué noticias el día de hoy. Hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está el día de hoy? Es martes dieciocho de febrero del dos mil veinte. Déjenme informarle, amigo, que el día de hoy habrá mucho calor en el centro de la capital, treinta y cuatro, treinta y cinco grados, pero el frente frío número cuarenta se acerca cada vez más la noche del miércoles, probablemente ingrese este frente frío afectando toda la zona norte de la república, por supuesto que nuestro estado de Tamaulipas. Así es, se espera que pues se refleje en temperaturas bajas en el estado, pero así aparece nuestra edición matutina. El día de hoy te invito a que lo busques, a que pues le des una leída porque hay notas muy interesantes y que ya sabes dónde adquirir nuestro periódico El Dios de Victoria porque así aparece y es que no hay otro internet, es rey de las medicinas. Así es, tal vez te lo presenta nuestro periódico El Dios de Victoria, es que cuatro años asumará, tal vez, fíjense nada más, en caso de concretarse su contratación, superando los mil seiscientos millones de pesos en asignaciones. La empresa farmacéutica intercontinental de medicamentos llamada Intermed se perfila para repetir por cuatro años más lo que viene siendo como proveedor, fíjense nada más de medicamentos, insumos y material de curación para los más de trescientos veinticinco centros de salud y hospitales pertenecientes al sector y al sistema estatal de salud. Cifras que revela y bueno, una nota que redacta José del Carmen Perales Rodríguez. Por ejemplo, un ejemplo que así usted lo puede encontrar y es que en mayo 2017 pues eran cuatrocientos cuatro millones de pesos para Intermed. En 2018, en el mes de noviembre, trescientos ochenta millones de pesos. En el 2019, cuatrocientos trece millones de pesos. En este mismo mes de febrero, primer mes del 2020, cuatrocientos trece millones. Es una cifra que pues ya llega a los mil seiscientos diez millones de pesos, que es el total de los cuatro años y que podría, podría seguir el rey Midas expandiéndose por más años. Cerró, cerró la Profeco. Así la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor cerró ya su representación victoria. Por tal motivo, pues fueron concentradas sus operaciones hasta pues la ciudad de Tampico, dejando como única opción la inconformidad. Si usted quiere inconformarse, tendrá que hablar vía telefónica o bien a través de vía internet. Toda la información de nuestro periódico Ayuda al Señor Víctor, así te lo presentamos en gente. No te lo puedes perder porque Gema, Gema Garoa es un talento tan amable y peco que te va a reír próximamente. ¿Quieres enterarte de qué? Estará, estará en la pantalla chica, en televisión abierta, toda la información aquí con nosotros en nuestra sección de gente. Además, Pizarro en Deportes, Pizarro, talento tamaulipeco, ya es oficial. Está con el Inter de Miami. Así es, sí, caramba. El día de ayer se suscitó de nueva cuenta y por ser tercera vez consecutiva en este año, pues bloquearon los productores y campesinos de San Fernando, bloquearon la carretera Victoria a pues Matamoros Reynosa, además también bloquearon brechas. Así es, en una nota que redacta Rogelio Rodríguez Mendoza, por tercera vez en este año, los campesinos del municipio de San Fernando lo volvieron a hacer por protestar en contra de las políticas agropecuarias del gobierno federal, pero afectaron pues propiedades privadas. Así lo manifiesta un, pues caramba, un ciudadano, propietario de una, un terreno, Juan Pablo Piberua, dice que, pues él es un, también es un productor, pero él está inconforme que hayan hecho esto porque, pues bueno, destrozaron, hicieron parte de destrozos en propiedades privadas. ¡Mailito! ¿Qué dice Mailito? Pero antes de Mailito, así hoy de cuerpo entero, Edgar Mergen Salinas aparece en nuestro periódico Dios de Victoria de cuerpo entero. Mailito, entre las transformaciones, los vientos y más allá de lo posible, Ciudad Victoria está quedando sola, sin dinero, enferma y sin nadie que le ayude. Dicen, no hay mal que dure cien años, pero habrá victorense que lo aguantemos. ¡Órale! Hoy es martes 18 de febrero, soy Paco Aguilar, muy buenos días, gracias por regalaros un like. Te invito a que leas, a que busques nuestro periódico, y ya sabes dónde, en qué cruceros, en qué tiendas de autoconveniencia encontrarlo. Gracias por compartirnos, por regalar su like en todas nuestras redes sociales. Estarte muy pendiente de nuestra red social porque te estaremos informando acerca de este frente frío y muchas noticias más a lo largo del día de hoy. ¡Feliz martes 18 de febrero! ¡Y le es, periódico de la victoria!